Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 20 de septiembre ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo, capítulo 15, versículo 11 Cuando alguien dice que la justicia exige que Dios haga algo, se refiere a que hay un principio externo al que Dios tiene que ajustarse. Yo sólo sé una cosa. ¿Quién hace que se cumpla eso? Si hay algo que Dios está obligado a hacer, ¿quién le obligará? ¿Quién va a controlarlo? Si Dios se negara a ajustarse a algún principio de justicia, entonces, ¿quién le arrestará y llevará ante el tribunal? ¿Quién esposará al Todopoderoso para llevarlo ante un tribunal que diga si ha sido justo o no, si se ha ajustado a ese principio externo que llamamos justicia? Es un asunto completamente tonto, porque si hubiera alguien superior a Dios, entonces, esa persona sería Dios. Todo eso me parece muy insensato. No hay nada fuera de Dios que pueda obligarle a hacer algo, ni exigirle nada, porque entonces, eso que está aparte de él sería Dios. Me niego a adorar a un Dios al que algo externo pueda manipularlo o controlarlo. Recuerda que no hay nada que esté fuera de Dios. Dios contiene todas las cosas y todo lo que hay existe dentro de los confines de él. Inmortal, invisible, único sabio Dios, oculto de nuestros ojos, en luz accesible, el más bendito, el más glorioso, el anciano de días, todopoderoso, victorioso, alabamos tu nombre, Walter Chalmers Smith. Oremos, mi Padre celestial, no hay nada más alto que el Altísimo. Te honro hoy porque mereces toda mi adoración. Te ofrezco mi adoración a través de mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.